Hola, mi nombre es Johan César, bienvenidos nuevamente al canal. Continúo con esta partida de Outlast, donde lo dejé en el video anterior. La bulla que escuchan es motivo de lluvia, justo ahora, de noche. Pero bueno, espero que no sea impedimento y me puedan oír. Ay, aquí es que este espeso. Vamos a ir por acá. Aléjate. Bueno, pues nadie también va a atacarme. No hay algo. Vamos a ir por aquí. Siempre he encontrado difícil lograr estos saltos. Dice, para saltar una ponencia una vez que hace adelante y pulsa A. A ver. A ver que hace adelante. Y pulsa A. No. Pero no. No lo logro. Una vez más. No recuerdo cómo lo logro hacer. A ver. Siempre lo olvido. Voy a hacerlo teniendo presionado también el botón de correr. Y sin soltar el botón de salto. Nada. Nunca encuentro un modo perfecto. Y más adelante es crucial en un nivel. A ver. 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 No hay algo que tengo que hacer todo el día. Si no tendré que hacer cortes aquí. Ya. Este es el tope creo. Ya. ¿Por qué? Nuevamente. No más. Ahí vamos. sin cámara al fin bueno lo hice hacia adelante al final el botón de correr y bueno botón de salto guardando la cámara fue todo bueno aquí se sigue andando en lo que es la muerte del Dr. Warnick en el anterior era un certificado de destrucción estoy blanco acá no creo que no me voy a atacar sí chao aló escúlpame no A ver las pilas El proyecto World Riders Yo no vi algo Me lo perdí Tengo ahí algo ¿Nada? ¿No te dirías algo? No, nada, pero no ya Creo que perjuvió algo, me parece No quiero irme si me voy a avisar Aquí hay algo Estoy buscando la salida Pero voy más abajo Y más abajo No 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 Ahora sí lo vi Ese es el World Riders No 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 No, 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 no. Y obviamente, no podría ser otra que cuando logras algo, vienen a fregar. Esperar. No mucho. Corre, 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 corre. Está atrás tuyo, está atrás tuyo. Muévete. Entra, 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 entra. No te jala. Uh, lo lograste, Batman. No te jala. que espeso se fue pero acá no era lo pasamos lo logré pero él no él tampoco de tantas baterías yo solamente me quedan cinco no no Ops. ¿Qué canta? ¡Madre! ¡Voy! ¡Ah, batería! Justo hablando de baterías. ¿Otra vez ahora? ¡Quiero subir! Subiendo, no bajando. ¿Qué pasó? Seguimos... ... ... ... ... ... No, no, no. Qué rápido se gastan las baterías en modo nocturno. No, no, no. Tantos sonidos que no sé para dónde, mira. Tantos sonidos. Tantos sonidos. ¡Suscríbete al canal! Bien, en esta parte lo único que recuerdo es que debo ir por la izquierda, toda mi izquierda, ahí está la música del gordo. La verdad es que estoy perdido. El gordo viene con el mío. ¡Lo lograste! No sé. Estaba realmente perdido. Ay, aquí hay un espeso que va a querer golpearme. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, se gastan las baterías No te di a nada Mantén X, muévete hacia adelante para empujar No te di a nada No te di a nada Bien, aquí se habla de un tal Billy Que bueno, más adelante iremos conociendo un poco más de él Y del paciente Rick Trager Que también a continuación lo iremos a conocer Bien Ya han pasado más de 20 minutos Espero que voy a dejar el video por aquí Voy a dejarlo en donde En la parte previa A caer en el salón de allá Para eso voy a subir por este ducto Y caeré dentro de ese cuarto Y lo que se viene pues es Realmente Tedioso, aterrador Así es que vamos a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Cuando caiga Bien, sí, aquí lo vamos a dejar Bien, ha sido interesante jugarlo a oscuras Espero que también hayan disfrutado tanto como yo Si son nuevos en el canal por favor suscribirse Apoyen con sus likes Y compartan en sus redes sociales Muchas gracias Gracias Gracias